Y ninguna copa viene de arriba, porque hay que hacer muchos sacrificios para ganarla, mucho esfuerzo, pero hoy aquí en el Madre de Ciudades, la copa llega desde las alturas, llega de arriba, directamente a las manos del presidente de la APA, para que nuevamente nuestro capitán la levante con orgullo, con pasión, después de tanto buscarla nuevamente, la copa del mundo, en las manos de Lionel Messi, para ofrecerla a todos los argentinos. Ya está la copa en las manos del presidente, lo acompaña el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, y nuevamente, Lionel Messi, para todos los argentinos, levanta estos 6.142 gramos de oro, la copa del mundo. ¡Vale campeón! 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 Y a seguir aplaudiendo, porque se viene la vuelta olímpica, a seguir festejando con nuestros campeones. ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! ¡Vale campeón! en la historia del fútbol argentino, y sí, fue gracias a ellos, y ustedes lo tienen aquí, en vivo y en directo, sobre el verde césped, vamos a aplaudirlos, vamos a gritarles, queda mucho camino por recorrer para este grupo de jugadores, pero ya tienen el trofeo. Gracias.